¡Panamá! Sí, obviamente todos tenemos la misma ilusión, todos creemos en nosotros, que como grupo hemos crecido mucho, bastante, y con el juego que hemos estado haciendo con el profe Memo, ojalá todo salga bien y primero Dios, sí. Bueno, un sueño clasificar y por supuesto demostrar que el Salvador hay buen talento. Sí, sí, sí. En el país sí hay mucho talento, pero el problema es de sacarlo y creo que con estos partidos se puede mostrar nosotros como jóvenes que sí tenemos un futuro y que ojalá algún día podamos salir con la selección mayor también.